Tengo un poco olvidadas, mis amores, ¿cómo están? Aquí estoy en el parque de la mitad Miren Esto es hermoso, 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 hermoso Estoy súper tranquilo, miren, se refiero Aquí Miren, aquí hay cosas para los niños Aquí estoy, esta es una de las cosas hermosas de Lima, Perú Me ha costado bastante conocer porque he estado en el trabajo y todas esas cosas Pero los domingos, poco a poco, voy conociendo Entonces, este es un arco, miren qué bello Que estaba leyendo ahí Dice que se realizó en conmemoración a una visita de la reina de Inglaterra Acá al Perú hace muchos años Le hicieron este regalo de este arco en conmemoración a su disfruta Y estaba en el alcalde metropolitano, etcétera, etcétera, etcétera Ahorita estoy haciendo un sol horrible, siento que va a salir súper quemada Pero de verdad que era súper necesario mostrarles esto Qué bello Sé que he fracasado mucho como youtuber Porque es que no he grabado nada Pero es que vivo trabajando, 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 trabajando Les voy a ir mostrando poco a poco lo que voy viendo Eso fue allá atrás Es la Universidad Ricardo Palma Que está en una facultad de arquitectura ahí Muy conocida Entonces, les voy a mostrar un poco este parque de ellos Es un parque hermoso pero les falta vegetación Porque es que hace demasiado, demasiado sol Y, o sea, las personas Ves que el parque está como solo Pero en realidad no está solo Es que las personas están sentadas buscando la sombra Y ahí es que se acumula la cantidad de personas Pero es hermoso Esto es un paseo que es solamente de comidas Y se ve todo riquísimo Y raspadillas Y raspadillas es como... Como jugo con heladito O sea, raspado Es raspado En Venezuela lo llaman raspado Miren, pero miren esto Miren esta hermosura Un lado hermoso Hay pecesitos y venden alrededor comida para los peces Y hay un trencito súper bello Pero yo creo que esto ahí es un restaurante Es un restaurante Y está el trencito Voy a buscar donde sentarme Porque de verdad que Está siendo un sol Picoso Un sol picoso Por allá atrás está un centro de comercio Que tiene un estado Vamos a ver si el presupuesto da para ellos Vamos a ver Miren Miren Que bello Miren Que bello Que bello De este lado Que bello Miren Miren Ese es el trencito Es como un restaurante Que está ahí Y es el trencito Miren El trencito Subiendo A un puentecito Miren en el arco miren que están el río del ferrocarril del tren por eso ahorita estoy llegando al trabajo son las 10,50, bueno, llegué hace como media hora y me vengo antes porque como vivo un poco lejos pues si me vengo justo con la hora llego tarde entonces me vengo antes le quería explicar un poquito ando super emocionada porque el 9, el lunes 9 este video lo voy a subir después para que no me se entere pero cumpleaños de mi mamá en Venezuela y le tengo organizado varias cositas he hablado con la mamá de mi mundo para que me me ayude a hacer más que todas las transferencias a las personas le tengo que pagar para que me hagan las cuestiones le mandé hacer una torta un quetillo le mandé a comprar unos vlogs con ella pero no sé si podrá o no y otros regalos vamos a ver cómo sale todo la semana que viene va a haber dos días feriados viernes y sábado viernes 13 y 14 y sábado 14 feriado acá en Perú por la cuestión de la cumbre de las Américas entonces como va a haber muchos presidentes todo lo más el tráfico aquí el tráfico es un caos un caos total entonces como va a haber tanto movimiento va a ser aún peor y lo que quieres es que las personas estén en su caos tranquilos y no gestionen no vuelven loca a la ciudad pero es terrible porque se gana menos estas semanas que hay ¿cómo es que se llama? que hay feriados no pagan los feriados bueno deberían de pagarlos pero no los pagan y pues este grave he conocido un poco de Perú he ido al parque de la Amistad y en este video les dejaré el los clips que grabé en el parque de la Amistad muy bello muy muy bello pero le faltaba demasiada vegetación es una locura es una locura porque es demasiado cemento para la cantidad de ser que hace en verano porque ahorita ya estamos listos listo normal 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 no para refrescar justo innecesario y lo demás he ido es a conocer puro centro comercial puro centro comercial y me falta uno que es el más grande supuestamente que se llama Jockey Plaza tengo que ir pero wow es que tenemos tenemos libre sábado la mitad del sábado y el domingo completo pero es increíble que si sales el sábado de verdad vas a descansar sale el sábado el domingo vas a descansar toda la semana toda la semana y con flojera calzado es horrible 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 pero por eso hay veces que salimos un sábado los otros no el fin de semana de semana santa llegaron unos amigos de la escuela y los fuimos a recibir y todo lo demás un show porque yo ya era feriado y no no trabajaban todos los buses bueno tardamos mucho en agarrar un bus hasta la estación del metropolitano porque el metropolitano uy directo espectacular rapidito puras estaciones rapidito rapidito pero el bus que llega hasta la estación que queda relativamente cerca de la casa super difícil tardamos como 40 minutos en llegar y primero porque estábamos confusos de que si nos teníamos que ir ahí si no nos teníamos que ir si llegó o sea si nos quedaba cerca de la estación una locura pero luego de ahí lo que hicimos fue recibirlo ubicarlos más o menos que iban a hacer a donde se iban a quedarse y todo eso ya consiguieron la habitación ya están tranquilos están buscando trabajo si están de acuerdo me dicen para aquí pero están buscando trabajo y todo eso de este este papeleo pues pero que tienen y pues lo quería poner al tanto al tanto un poco de lo que son mis vidas porque es que paso todo el día trabajando no puedo sacar el teléfono y es difícil grabar o sea es difícil yo ay estoy aquí trabajando pues no puedo pero voy a tratar de hacer lo que sí en las mañanas cuando estoy llegando si voy a caminando y en las tardes cuando salgo para que vean un poco por donde el trabajo es muy contento pero entonces ahorita porque estoy solita y en realidad van a ser las 8 mi trabajo empieza a las 8 y hasta ahora es que tengo que abrir espero que nos veamos en otro video y que le pueda grabar más y puedan ver un poco de lo que es Lima estén cometidos que conozcan Lima como lo aprecia un venezolano porque es diferente la visión que puede tener un peruano a la visión que tenemos nosotros a las personas como nos tratan la realidad del asunto es bastante delicado pero como siempre esto ha sido una ventana para decir la verdad para para manifestarnos para manifestarnos de buena manera para que simplemente la gente conozca la realidad de las personas que estamos en el exterior y de los muchos venezolanos que estamos aquí en Lima en todo el Perú que están en todo el Perú que es bastante difícil en todos los sentidos gracias a Dios muchos corremos con suerte de conseguir un trabajo estable y excelente pero hay otros que no que están en busca como mis amigos y es aún peor porque te encuentras la otra cara de la moneda bastante rudo y pegas contra la pared pero lo que hay que tener es mucha mucha fe tranquilidad esperanza porque siempre se consigue y siempre hay buenas personas que se cruzan en tu camino siempre no hay ni una vez que no se hace algunos corremos con mejor suerte que otras o lo vemos así pero en realidad no es lo que cada quien prepara su destino y busca lo que quiere buscar y tal vez si no consigues todavía tal vez hay personas que me están viendo que no consiguen trabajo todavía y están acá en Lima no se desesperen el punto es de verdad no desesperar yo conseguí trabajo súper rápido mi novio no consiguió trabajo rápido pero y y él estaba muy desesperado o sea se lo digo que no se desesperen porque nosotros pasamos por eso y está desesperado y y de verdad siempre sale algo siempre sale algo siempre se consigue trabajo no se preocupen este mantengan la tranquilidad y siempre la buena energía la buena demostrando lo bueno que somos que que los buenos somos más y que que si podemos que tengan un buen día y por aquí les estaré dejando otros como están mis amores hoy estamos rompiendo la dieta me delato el anuncio de atrás vamos a comer pizza salimos un rato y es domingo ¿qué? domingo 15 de abril y salimos a ver unas cosas en el mercado nada nos convenció y terminamos en Real Place les quería grabar en el mercado pero aquí hay tanta gente que es incómodo que no les gusta que los vean y todo eso y es incómodo pero ya no es muy bien ¿cómo estás? ¿cómo estás? Pues ayer un intento de video, un intento de video, porque salimos para Miraflores a comprar un teléfono, me iban a regalar un teléfono de regalo de cumpleaños, porque cumpleaños el 25 de este mes, y salimos como a las 3 de la tarde y se nos ocurrió la brillante idea, ya cuando estábamos al frente de Moristar, de que tal vez pudiera estar cerrado porque era sábado en la tarde. Y aparte, aquí en Lima, este fin de semana fue feriado porque se está celebrando la cumple de las Américas, y se estaba celebrando justamente en Miraflores, había muchas calles cerradas y todo, el Larcomar, toda esa área de donde está el Marriott International, y todo estaba cerrado, 3 cuadras antes, y el Moristar estaba por ahí, y aparte, no era la hora de trabajo de ellos, súper cerrado, imagínate, qué tonto. Así que nos toca, pero lo peor es que trabajan el mismo horario que trabajamos nosotros. O sea, como que de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados de 8 o 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. O sea, no podemos ir nunca, porque siempre va a estar cerrado, qué locura. Pero bueno, cuando lo hagamos, les voy a filmar, a ver qué teléfono nos compramos. Nos regresamos a... Y vamos a... Vamos a botar los teléfonos en el bus. Pero bueno, vamos a ver qué repara esta semana. Estoy viendo cómo ordeno para grabar videos, para enseñarles la ropa que he comprado, para grabarles videitos así, pero en la habitación tenemos que organizar porque la iluminación es pésima, entonces estoy viendo cómo compré unas luces, cómo organizo el fondo, estoy... Estoy en eso todavía. Oíste, perdón. Estoy en eso todavía. Y ya vamos a ver si esta semana logro concretar, porque... Estoy perdida de flot. Pero... Bueno, la idea era informarlo. Vamos a ver si nos metemos... A lo mejor podemos conseguir algo por el video ahí en Bromar. Ah, cierto. Lo podemos conseguir para el fondo más que todo, porque es... Horrible. Ah, bueno, y hemos estado en otro proyectico por ahí. Porque... ¿Por qué? Gracias. Hemos estado en otro proyectito que... Compramos un... Un carrito de perros calientes, de hot dogs. Para el que no sepa qué es, en Venezuela le decimos hot dogs. Le decimos perro caliente a los hot dogs. Y le decimos otras cosas. Entonces... Eh... Hicimos un tratito ahí. Se compró el carrito y estamos trabajando las noches cuando llegamos del trabajo. A ver qué... Qué resulta ahí. Sabes, que vinimos a Perú y fue a trabajar. Entonces... Eso es lo que... Lo que andamos haciendo ahorita. Vamos a hablar de lo que pasa que con este teléfono... Por eso es que me quiero comprar otro teléfono, porque con ese teléfono grabar en las noches es... Un suicidio. Y entonces... No me van a ver. Literal, no me ven. Y entonces... Eh... Grabarles cuando estoy con el carrito... No... No va a ser algo... Excelente para todos. Entonces... No, este centro comercial es súper pequeño. O sea... Tiene puras tiendas. Las tiendas son carísimas. Pero es puras tiendas y tienen... Puras tiendas. Pero en realidad son como... Seis tiendas. Y está un plaza B. Un rústica. Un bembo. Popeles. Telepixels. Y ya. Ay, broma. Chifa. Ay, sí. Un chifa. No me gusta la chifa. No me gusta la chifa. No me gusta el arroz chino de Venezuela. No me gusta la chifa. No me gusta la chifa. Entonces... Aquí estamos. Tratando de adaptarnos a un... Aunque la comida es rica aquí, pero... Ya nos contó por la comida. Sí, o sea... Es rica todo, pero tiene la misma rutina. O sea, también como... A mí no se cuenta. Todo tiene pollo como papa, pollo como chifa. Todo tiene papa. Todo. 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 Me den las manos de corta papa. Porque aparte que la pista es una con papa. Es lo único que trabarán. Lo único que trabarán. Pero bueno. Les estaré grabando el texto del día a ver qué hacen. No me gusta. No me gusta. I'll admit, I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk. I was gone. I don't make it right, but... Promise there are no feelings involved. No me gusta. She said, but tell me honestly Was it real or just for sure?